¿Cómo lo ves? ¿Estuvo bien? Agustina Améndola, ¿cómo sentís el fallo? ¿Cómo lo ves? ¿Estuvo bien? Por un lado lo vemos bien por el tema de que dan lugar al homicidio doblemente calificado, pero bueno, no estamos conformes con la distinción y la participación secundaria. Nosotros entendemos que la participación es una participación esencial, entonces debería ser tomada como participación primaria. ¿Para todos? ¿Para los ocho? Los ocho participan, los ocho golpean, los ocho participaron de la muerte de Fernando, así que son los ocho coautores. Vos sos abogada y joven, me imagino que también salís un sábado a la noche y este fallo marca un ejemplo también o una visión para toda la juventud de la Argentina. ¿Qué opinás sobre eso? Sí, bueno, yo lo he comentado esto, nosotros, por eso nos pegó tanto el caso de Fernando, porque somos todos jóvenes, nosotros somos seis hermanos, los tres mayores somos abogados, pero bueno, más o menos todos de las mismas edades y siempre salimos, mis hermanos varones salen con sus amigos. Esto nos genera, nos toca desde distintos lugares, entonces, obviamente queremos que esto sirva para la sociedad a partir de mañana, que antes de involucrarse en una pelea, que lo piensen, como también uno que lo está viendo de afuera, que intervenga, ¿no? Que no se quede en el molde, porque después pasan estos casos que ya no hay vuelta atrás. ¿Esto puede ser por falta de conocimiento de los alcances de la justicia o falta de valores? Yo creo que es un poco de ambas, claramente hay falta de valores, porque si no, uno no llega a matar a una persona de esa forma, pero bueno, también considero que en este caso ellos tenían una impunidad en Zárate, se vio en su ciudad, y creo que eso los llevó a actuar de esta manera. Espero que les sirva a toda la gente, que vean que la justicia actúa, que la justicia los va a condenar, no importa que tengan 20 años, si uno mata de esta forma, va a tener su sentencia. Vuelvo a tu juventud, vos tenés un grupo de amigos, ¿qué dicen ellos? Y para todos es como shockeante el tema de... Todos hemos visto peleas en boliche, pero uno entiende que también en una pelea hay códigos, cuando uno cae al suelo ya se termina, la pelea termina ahí, si uno quiere, como en este caso, que si ellos querían mostrar una cierta hombría, cuando ya Fernando cae del piso ya está, se termina, ¿por qué matar? Entonces, digo, se habla mucho desde ese lado, y por suerte nadie está de acuerdo con una pelea y nada más. ¿Te sentiste satisfecha de trabajar en equipo? ¿Qué cantidad son ustedes? Sí, me siento súper satisfecha, el estudio, la verdad que estamos todos a disposición, desde el principio, desde el primer día que estamos todos, todos involucrados, la verdad que muy bien.